Esperamos los segundos minutos de rigor para que luego el corte de la grabación quede bien. Y así que empezamos. Para el que sea seguidor del fútbol sala, que llevamos mucho tiempo pidiendo que sea olímpico, ayer en Paterna, el Levante le ganó al Inter Movistar y se afianza en el liderato, lo cual hace que estemos por aquí especialmente contentos. Cuando los humildes se hacen con el poder, siempre es motivo de alegría. Vamos a empezar hablando del tiro con arco, que es la Copa del Mundo en Suiza. Y ayer tuvimos la grata sorpresa de Jun, que con 18 añitos se ha plantado en la semifinal. Le tocara medirse a Ellison, al americano, que no por complicado es imposible. Ya en la Copa del Mundo de Guatemala, que fue hace poquito, el equipo americano con Ellison liderando se enfrentó al equipo español, que lo llevaban Pablo Hacha, Miguel Albariño y Dani Castro, y les vencieron. Así que si ellos pudieron, pues Jun también puede derrotar a Ellison y plantarse en la final. Por lo tanto, lo primero que hay que decir es que tenemos que estar animando el sábado a las 3 y 8, para conectaros a eso de las 3 del mediodía, porque se van las semifinales de tiro con arco en la Copa del Mundo de Suiza. El resto del cuadro individual masculino fue bastante bien, a pesar de las eliminaciones, porque fue Nespoli el que primero se cargó en tercera ronda a Dani y en cuarta ronda fue el que derrotó a Pablo. Ninguno de los dos pudo, pero estuvieron muy cerca los dos de derrotar a Nespoli. Nespoli, recordemos, bueno, el italiano, ya Italia es una potencia en sí, pero es medallista olímpico y además era el cabeza de serie. Fue número uno, fue el primero en el este, en el ranking. O sea, en el ranking, perdón, en la calificatoria. Fue el que quedó número uno. Y ya previamente se había cargado un medallista, Dani. Dani en segunda ronda venció a un italiano, medallista en Atenas 2004, y luego ya Nespoli estuvo a punto de derrotarlo también, pero no pudo ser. Y luego Pablo, pues lo he dicho, que estuvo a punto también, pero al final Nespoli no llegó a las semifinales. Se quedó en el camino. Hablo español. Bueno, y eso. Entonces, entonces, bien. Ahora, hoy a las 9 y cuarto empieza el cuadro femenino y tenemos a Elia, a Inés y a Leire. Desearle toda la suerte del mundo. Y nada más. Luego el viernes empezarán a las 9 y cuarto el equipo masculino. Ya a las 10, ese mismo viernes, será el turno del equipo femenino, que empieza directamente contra Italia. Veremos. Hay que seguirlas y veremos. Lo siento. Luego, ¿qué más? El karate. Tenemos el... Tenemos... Un karate. A Sandra y a Damián a las 6. A las 6. El sábado por teledeporte. Darán las finales. Unas finales muy importantes porque algunos colegiados, algunos jueces, son los que estarán en Japón. Entonces, para ver por dónde van los tiros, para que se acostumbren a ellos y para que puedan... Gracias. Y para que puedan ver cómo está el tema. Sandra, yo creo que va para el oro. Y creo que... Acabo de empezar. Hace nada. Sandra creo que va para el oro. Y lo tendrá complicado. Hablo en Tokio, ¿eh? Y Damián... Lo tendrá complicado. Puede hacerse con el oro. Pero creo que lo tendrá más difícil. Y mi apuesta es que Sandra se llevará el oro. Y Damián la plata. Ojalá los dos el oro. Pero yo creo que en los Juegos Olímpicos son medallistas fijos para nosotros. Y que... Esas serán las medallas que se repartirán. Pues eso. El sábado a las 6. Las finales. Y... Y lo darán entero de deporte. Así que... Así que genial. Luego tenemos a Hugo en natación. Que ayer rindió rindió de forma espectacular en las semifinales. Y... Ya lo sé. Lo sé. Lo que pasa es que todavía somos poquitos. Y entonces... Lo dejo para que luego quede grabado y la gente lo pueda... Lo pueda ver. Hugo en natación... Lo que... Lo que decía es que... Es que lo hizo muy bien en las semifinales y estará... Y estará esta tarde en las... En las finales. La de los... 100 espalda será a las 6 y 6 de la tarde. Y la de... Y la de los 200 estilos será a las 7 y cuarto de la tarde. Mucha suerte para Hugo porque creo que... Porque creo que... En la de los 100 puede rascar... Puede rascar medalla. Gracias. Pasamos ya a hablar un poquito del... Del surf. Saludos desde España. Gracias. Y... Y... Y antes de nada comentaros... Comentaros que... Que en el canal de YouTube ya expliqué... Cómo va a funcionar la combinada de escalada que entra en Tokio y... Cómo va a funcionar el... El... El karate del que hablaba hace un momento. Entonces he decidido que... ¿Por qué no? Hoy era buen día para hablar de surf cuando tenemos además el... El preolímpico a la vuelta de la esquina que será del 29 de... 29 de... De este mes de mayo hasta el 6 de junio. La competición se... Serán 20 surfistas mujeres y 20 surfistas mujeres. O sea, 20 hombres y 20 mujeres. Que convertirán por separado. Entonces... Se les van a dividir en... En 5 grupos de 4. Los dos primeros pasan automáticamente a octavos de final y los... Y los otros dos pasan a una segunda ronda o repesca. En esta repesca se dividen en 2 grupos de 5. Los 3 primeros pasan directamente a... No pasan directamente. Se clasifican para octavos y quedan eliminados los otros dos. De esta forma los 6 3 de cada grupo que... Que califican para... Para octavos se unan a los 10 que ya se habían clasificado y son los 16 y por lo tanto son los octavos. A partir de octavos ya se enfrentan surfista contra surfista. ¿Cómo funcionan las rondas? Los surfistas pueden coger hasta un máximo de 25 olas y los 5 jueces que hay valoran o se quedan o valoran todas y se quedan con las dos mejores olas. Y esa puntuación es la que hace que gane un surfista o gane otro. Habrá un bronce y que será el que... el que obtengan en la lucha los perdedores de cada semifinal. ¿Quiénes van a copar el medallero? Lo lógico, lo normal, sería que se fueran Estados Unidos, Brasil y Australia los que peleen por las medallas. ¿Cómo está el tema para España? Pues... tenemos a Nadia y a Superleti Canales que es una barbaridad de surfista igual que Nadia. Nadia está segunda reserva europea y Leti como tercera. y Vicente Romero en chicos está tercero de Europa y quinto del mundo. ¿Por qué os comento esto? Porque en este preolímpico del que os hablaba que empieza el 29 que es el mundial de surf se dan seis plazas femeninas y cuatro masculinas que ya son las últimas y se dan a los mejores. A los a los que quedan en mejor hola Mauri a los que quedan los seis mejores que no estén clasificados por otra vía ya sea ranking o lo que sea. Entonces a España le viene bien tanto por descontado calificar de forma directa pero también podemos estar atentos sobre todo por Nadia que es la que más cerca está a que los que están por delante de ella obtengan plaza en este en este mundial porque si tienen plaza doble doble plaza tanto por ranking como por por este por este mundial los reservas los reservas entrar en acción entonces podemos esperar tanto que ojalá una buena actuación de los españoles o una buena actuación que les dé plaza a los que están por delante para así poder entrar e ir a los juegos. son muchas cosas que se tienen que dar pero bueno son opciones que todavía quedan esto el que lo explica perfectamente porque es un fenómeno es José Luis Ramírez que es el que más controla en España de los de los controles de los procesos clasificatorios para los juegos yo os animo a seguirlo en Twitter porque sabe una barbaridad y y tiene un blog clasificación olímpica en el que explica todos estos procesos muy bien así que nada más como siempre ahora queda quedará grabado para para los que vengan después me estaban comentando antes que que me esperara que llegue más gente pero es que todavía somos poquitos y y también es para tener los horarios listos para los que queráis seguir el tiro con arco que ya os he dicho que empieza a las 9 y cuarto las chicas tanto la natación para que lo sepáis entonces así os comento los horarios y luego ya quien quiera ir llegando que pueda ir viendo el vídeo así que nada más como como ya os dije ayer muy contento de estar este ratito aquí os voy dando la bienvenida a todos muchas gracias por ir suscribiendo y y nos vemos próximamente voy a intentar que los horarios de de conexión en los directos sean estos bien prontito luego iremos cambiando conforme conforme el tiempo me deje conforme se acerquen los juegos veremos como lo hacemos y os recuerdo para todo también si me seguís en twitter en arroba albaroco y barra baja allí podréis también os informará de todo con todos los los tuits con todos los enlaces ya sea youtube al podcast o a todo lo que os vaya diciendo así que nada muchas gracias y nos vemos y nos vemos